En esta pirámide se recoge de alguna manera lo que es la filosofía y la práctica de nuestra empresa. La filosofía está basada en ese principio de compromiso con la excelencia, committed to excellence. Eso es lo que inspira de alguna manera e ilustra la actuación de la empresa, ese compromiso con la excelencia. Y a través de esa pirámide, arrancando de cuatro valores que ven ustedes en la parte inferior de la pirámide, que son la pasión, el sentir verdaderamente una pasión, un apasionamiento por lo que hacemos, por lo que producimos, por lo que comercializamos. En segundo lugar, el respeto. El respeto es una idea que persigue la actuación de la empresa en cuanto a la obligación que sentimos de respetar el entorno en el que vivimos, la legislación, la integridad en la conducta y la disciplina en la actuación de todas las personas de la empresa. Esos son los cuatro valores que deben de ser los valores que inspiren a las personas que trabajan en la empresa, personas que deben de estar suficientemente motivadas y a través de esa motivación alcanzar lo que calificamos como high performance o alto rendimiento en una traducción en español. Todo ello debe llevar a una excelencia operativa, una excelencia en la actuación, que se introduzca en la existencia de unos productos de calidad orientados básicamente al cliente, con unas marcas líderes, con un esfuerzo que lleve al liderazgo permanente en la investigación y desarrollo, y con una presencia global en los mercados. Todo eso con la finalidad última de conseguir lo que es el crecimiento rentable. Decimos en Mercedes que el secreto está en las personas, en los productos y en el rendimiento. Las personas en nuestra empresa son el motor para la excelencia, los productos son el vehículo para alcanzar el éxito y la performance o el rendimiento es esa base necesaria para la movilidad sostenible. Hablando de la excelencia operativa, la excelencia operativa la concebimos como la existencia de unos procesos eficientes, con unos sistemas de seguimiento y de seguridad de los resultados, con una mejora continua. Nosotros no solemos ser una empresa o no hemos sido históricamente una empresa que ha producido revoluciones, sino que ha creído desde siempre en la mejora continua, en las pequeñas mejoras de los procesos, en las pequeñas mejoras de su organización, en las pequeñas mejoras de cada día como camino para estar al frente o estar en posiciones de liderazgo. Y todo ello siempre con la adecuación necesaria a los requisitos legales del entorno en el que trabajamos y vivimos. Aquí tenemos lo que llamamos el ciclo de sostenibilidad, que se inicia con el diseño, la producción, la fabricación de los vehículos en nuestras fábricas para pasar después a todo el ciclo de la vida del vehículo a través de las distintas revisiones y la terminación de la vida del vehículo y el tratamiento de lo que son, por una parte, los residuos y, por otra parte, lo que es el reciclaje de todos ellos. Como saben ustedes, hoy en la industria del automóvil estamos reciclando prácticamente el 95% de los materiales que empleamos y este es el ciclo que, de alguna manera, participamos desde la producción hasta la terminación de la vida del vehículo, tanto la empresa en su fase de fabricación, que muchas veces está fuera de los mercados, como en la comercialización y retirada final del vehículo en cada uno de los mercados.